Silvia Pinal, una de las figuras más queridas y respetadas del entretenimiento mexicano, ha acumulado una fortuna impresionante a lo largo de su carrera, que abarca más de seis décadas de trabajo en cine, televisión y teatro. Sin embargo, su legado va más allá de su éxito económico. La actriz se ha convertido en un ícono de la cultura mexicana, dejando una marca indeleble en el mundo del espectáculo. A lo largo de su carrera, Pinal participó en más de 30 películas durante la época de oro del cine mexicano, además de tener una exitosa trayectoria en la televisión y el teatro. Esto le permitió no solo obtener una notable fortuna, sino también diversificar sus ingresos, con inversiones en bienes raíces y otros negocios. Estimaciones apuntan a que su patrimonio asciende a cerca de 50 millones de dólares, una cifra que refleja tanto su éxito profesional como su habilidad para mantener una presencia constante en los medios a lo largo de los años. La fortuna de Silvia Pinal incluye propiedades y una serie de contratos publicitarios que han sido una fuente importante de ingresos. Además, su familia, incluida su hija Alejandra Guzmán, también ha estado involucrada en el mundo del espectáculo, lo que ha asegurado que el legado de la actriz se mantenga vivo en la industria. Sin embargo, la tragedia golpeó a sus seguidores cuando, el 28 de noviembre de 2024, se confirmó el fallecimiento de Silvia Pinal a los 94 años. Su muerte dejó un vacío en el mundo del entretenimiento mexicano, pero también nos recordó el impacto duradero de su carrera. A lo largo de los años, Pinal no solo fue una estrella en el cine y la televisión, sino también una figura de resistencia y lucha que representó a generaciones de artistas mexicanos. Tras su fallecimiento, la familia de Silvia Pinal ha dejado claro que su patrimonio será cuidadosamente gestionado para preservar su legado. La actriz, cuya fortuna incluye una mezcla de bienes raíces, ganancias de su carrera artística y una serie de inversiones estratégicas, deja un legado financiero que garantiza la estabilidad de sus seres queridos. En última instancia, Silvia Pinal no solo será recordada por su éxito económico, sino por su contribución al arte y la cultura mexicana, su fortaleza ante la adversidad y la forma en que marcó el camino para futuras generaciones de artistas. Su fortuna, tanto material como cultural, permanece como testamento de su extraordinaria vida.